A partir de este martes, 18 de diciembre, el distrito asumirá la recolección de basuras en la ciudad, a través del operador público Aguas de Bogotá. El nuevo esquema significará una reducción del 20% en la tarifa de aseo. El modelo que operará en Bogotá garantizará la inclusión de 14.000 recicladores, acatando la sentencia de la Corte Constitucional que ordena vincularlos. Se crearán 60 parques de reciclaje y su trabajo será remunerado. Los bogotanos tendrán que separar los residuos orgánicos en bolsas negras y los reciclables en bolsas blancas. Bogotá mantendrá las seis zonas de aseo. La recolección de desechos se hará como mínimo tres veces por semana y el barrido dos veces por semana. Los horarios y las frecuencias actuales se conservarán. La zona 1 será Usaquén y Suba. Zona 2, Fontibón y Engativá. Zona 3, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe, Candelar y Mártires. Zona 4, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Zona 5, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme. Y Zona 6, Kennedy y Bosa. Esta última será operada por Ciudad Limpia. Al relleno sanitario de Doña Juana solo podrán entrar y disponer los desechos aquellos operadores que se hayan incorporado al esquema formalmente. No lo podrán hacer los operadores privados. Si es que a moto propio deciden operar este martes. El distrito ya vinculó 4.500 operarios y la licitación para adquirir 278 vehículos ya fue adjudicada. Los primeros llegarán en 60 días. Mientras tanto, la administración operará con flota alquilada, 368 volquetas y ocho vehículos compactadores. Este esquema será transitorio, funcionará por un año. Mientras el distrito estructura la licitación para adjudicar por esta vía la recolección de basuras en Bogotá.